Te entregaste enamorada al juego Y aunque no ha estado nada mal Yo me quiero escapar Recuperemos nuestra libertad Esta noche te lloraré tanto que te irás de mí Limpiaré con lágrimas Gracias Limpiaré con el Espíritu Limpiaré con el Espíritu ¡Oh, oh! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 y de repente en la fiesta yo tenía que trabajar, había trabajado 12 horas y el domingo trabajaba otras 6 y entonces dije, a las 8 me tengo que levantar, tengo que dormir algo y ella, no, vas directo a trabajar, vas directo al canal, olvidate, tomá y tomá y yo tipo, un ferré, bueno ok ya estabas ahí, y vos muy influenciable yo dije, obvio pero Belén, obvio obvio, a mi me interesa un poco y yo decía, Melina, estás transformada, quien sos, sacate la careta no, les voy a decir, estaba muy excitada, fuimos a un cumpleaños, al cumple de Sol, muy lindo ahí en Roldán mucha gente, mucha gente, mucho famoso mucho famoso, mucha, mucho uy, yo tengo un chip, no lo puedo decir yo abría una historia y estaba en ese cumpleaños, pero quien era y Sol, Sol es muy conocida, es PR, tiene dueña de Kioto, la TAM, que es una agencia y la quieren mucho a Sol, es muy querida, entre los famosos es muy copada, fue el Ferpa, el Ferpalacio, que lo amo yo te digo le digo, Llego, acompañarme a saludar al Ferpa se fueron a saludar al Ferpa, literal, yo tipo y yo matité clase, el otro que es amigo mío que lo es para los años claro, buenísimo todos los shows ah, porque ellas fueron en pareja, cada una ah, sí yo y el nene también al nene lo trajimos que te trajo acá, lo dejaste recién sí, le tuve que traer la mano todo el fin de semana cuando yo agarro al nene, no lo suelto me agarro fuerte, me escucha me agarro, me agarro soltó bueno, fuimos a La Plata con Juan Jerónimo teníamos el cumpleaños de la tía de ellos ah, familia, ya no, ella no yo quería que viniera igual yo voy a ir, a mí no me molesta un día voy si querés vas a tener que comprarte a mi cuñada pero si me dijiste, pero si ya no la conozco es brava Mary, ya la conozco pero no te conoce como la bueno, el jueves la vemos vamos a tener un problema ahí el jueves la vemos, ¿qué hay el jueves? ¿qué tienen? vamos a salir porque viene mi otro cuñado mi otro cuñado ese ya me lo dejan a mí basta basta de los lunares para ustedes es mío viene de Londres que juega al rugby allá no perdió el tiempo los padres de no, cinco cinco hermanos son un montón una bocha y bueno y viene para acá y bueno con Valentino son co-equipers mal se llevan un año y medio y nada imaginate que él está ya encerrado en Londres jugando al rugby viene acá así con Leandro desacatado no lo vas a conocer mirá la carita le salen los colmillitos no, no, arranco la dieta líquida hasta el jueves hasta el jueves no te toco una harina es como que un hermano está mejor que el otro y así yo el jueves estoy chupando me desmayo me desmayo un pico de hipoglucemia te juro poluda una vez me pasó casi la quedo no no saben lo que dice me metí un diurético tipo para mear, mear, mear esto está mal esto que estoy diciendo vamos a hablar con Lea ni el profe esto que estoy diciendo está todo mal recalculando nunca lo hagan pero una vez dije yo tengo que pero estar chupada tipo viste cuando te levantás en la mañana y te mirás en el espejo y decís no, no, no como no estoy todo el día así, ¿entendés? bueno, agarren hay que comer bien, amigo no, es que a mí te hincha todo sí, la sal me tomé tipo un diurético me iba me meaba y me meaba por el baño yo tipo deshidratada una pasa de uva le pedía a Dios por favor que de dónde salía tanta agua o sea, yo decía basta después me di cuenta que nada que esto es retención de líquido somos gordo estoy reteniendo un líquido ay, Joaquín me dice eso una pileta límpica qué lindo es tu collercito son de maru mosca sí, sí hermoso uno es maru y el otro me lo regalaron de loca bueno y fuimos a este cumpleaños sí fuimos a la plata después fuimos al cumpleaños y nada ya estaba ahí Lelu esperando su chiquito sí, esperé a mi chiquito pero al público no nos damos besitos ¿ah, no? no y yo me emocioné mucho porque estaban mis amigos de Agapornis que hacía mucho que no veía hacía mucho que no salíamos juntos y dije ay, los amo los extrañaba tanto, tanto los extraños todos los días y bueno me emocioné y te emocionaste hasta las 5 de la mañana me emocionaste hasta las 5 y yo ahí en un momento las miro y le digo chicas yo en 10 me voy a la brecha chicos me avisaron que llega la china no, es que yo no sabía nada de lo que iba a pasar incluso fui y le dije a Natalia le dije a Natijota a Natijota agarro y le digo gorda yo me voy a la brecha y hoy es la última brecha en Jeva así que ¿qué onda? no, no tranca yo me quedo pasan 3 minutos me agarra y me dice me voy con vos me convenciste bueno, a ti también está nos fuimos caminando de cumpleaños yo llegué imagínense a la brecha sudada tenía una básica ¿caminando? sí, tenía una básica abajo negra era ahí al toque sí, eran 6 cuadras ponerle igual pero fuimos al palo o sea, tipo parecía que que estábamos corriendo los 10 cabos que te iban a dejar afuera que te iban a dejar entrar Natalia camina rápido rapidito rapidísimo había límite de personas no, no es que yo no entendí chicas fue la noche de más humedad en todo Buenos Aires ah, el espanto un asco el sábado yo tenía el pelo con muchos frisbol ah, no tenía nada tenía el pelo corto el pelo inventaba problemas él soñaba a veces yo tengo invento cosas problemas que no existen no, en serio sí, yo a veces digo tipo cuando me veo cuando un amigo me dice cogieron no, yo estoy venida no puedo para Lourdes yo estaba así maquillándome 9 de la mañana en ESPN y de repente foto él y Natalia en el after ¿entendés? ¿vos sabés el foco que eso me dio? es que arranca así toda esta movida la estesa que eso me dio yo maquillándome para, bueno yo ya iba por mi segundo desayuno no claro pará, terminemos esto light y vamos con lo picante porque hoy tenemos de todo bueno este cumpleañito que se yo Lelu se fue temprano con la criatura y yo me quedé se lo llevó temprano se fue temprano para llegar a mi casa a las 5 terminaste llegando a las 5 a las 4 acá me fui a las 4 a las 4 sí, pero hasta San Isidro tenés un trajín sí, yo me dormí 5 y media en realidad tampoco tanto y bueno nada la pasamos muy lindo ya no hice nada y Leandro se fue a la Breche que ahí es donde nos queremos detener porque Leandro tiene mucha data de todo lo que circuló entre ayer y hoy hoy también vi tus historias vi las de Lizardo son mega famosos todos quieren tener una nota con ustedes pónganme en contexto porque no vi nada bueno, te pongo en contexto y la gente capaz tampoco es sábado llego a la Breche llego con Nati y la hermana y estábamos tiempo ahí bailando qué sé yo en el VIP Ultra ya sí, en el amor mega Ultra bueno y de repente vino para un costado así y la veo a Valen Senere ya la conozco a Valentina hace un montón voy y la saludo estoy con el grupo el grupo de amigos de ella son mis amigas un montón y estábamos ahí y cuando me doy vuelta de vuelta la China la China y cuando miro atrás de la China Wanda no muy cerca como en el Monumental el otro día en el partido contra Independiente que estaba Wanda la China y Evangelina o sea hay pica con Evangelina también y a todo esto todavía Lizardo no había llegado o sea yo necesitaba que llegue Lizardo porque a ver yo entre el China y WandaGate yo lo miraba por Twitter y por Instagram pero cuando lo ves en vivo decís tipo no podés creer tenías Team Wanda Team China ahí a vivo en tus ojos bueno nos fuimos a bailar con la China o sea Team China pero vos la conocés pero vos porque la conocés a la China a la Wanda la conocés a la Wanda a la Wanda no no la conozco o sea tenés más buena onda con la China no quiere decir que no tengas buena onda con Wanda pero la conocés a la China a ver algo muy importante Wanda estaba acompañada por amigos estaba acompañada por amigos y estaba en el mismo elenco en toda o sea no entienden la cantidad de gente que había primero que nunca estuvo tan lleno y la verdad que estaba o sea vos te quedabas sin cuerdas vocales de todo lo que pasaba para enumeranos quienes estaban y después hacemos la interpretamos a Wanda y a la China para ver a qué distancia estaban y todo eso amigas estaban espalda con espalda gordi vos sabés lo que es el VIP si el VIP es muy chiquitito a mi lo que me dio mucha gracia pero podés estar en el fondo o adelante no a mi estaban en el fondo las dos lo loco es que en algún momento de sus vidas ellas eran no te digo amigas pero se saludaban por Zaira la China era muy amiga de Zaira a mi no me gusta lo de team team uno team otro como que generamos una rivalidad horrible claro pero igual pero soy team pero tiro más por bueno yo no lo podía creer y bueno la gente tipo como que otros iban y te decían en el oído que onda la China y Wanda y yo dije no aguante la China aguante Wanda y yo decía en mi cabeza o sea la gente esto lo está viviendo como si fuera un Twitter en vivo ¿entendés? claro mal era Twitter en vivo era como un Twitter en vivo donde todo el mundo decía y hacía cosas ¿entendés? a mi la que me dio mucha gracia Dani la de Gran Hermano iba a sacar vacío a vidito con una iba con la otra iba con la otra y si boludo imagínate para ver acá hay gente que dice fuente TikTok tengo data la China está detrás de Marcos el de Gran Hermano que también estaba quien no querida debe estar atrás de ese y de varios como todos surgieron muchos nombres porque no estaban solamente cuando la China estaba Wos estaba Elegante estaba los chicos de Mía los de Gran Hermano los de Gran Hermano ah los de Mía desaparecieron del cumpleañito también París allá sí estaba Lauti Gramp que es uno también de los involucrados involucrados toda esta misma gente es la que próximamente va a un after ¿entienden? bueno pará estaba Marcos bueno porque la China fue y saludó a todos los de Gran Hermano y nada y se quedó bailando ahí un top de Gran Hermano de Gran Hermano estaba Marcos Dani Dani Mora Mora Nacho La Tora Juli 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 estaba sí estaba pero Juli como que no estaba en esa perfo estaba más haciendo su perfo en el escenario ella siempre va al escenario Juli estaba en el escenario literal la amo entonces tipo estaba en su perfo o sea ni se dio cuenta que estaba en Wanda y la China sí obvio que se dio cuenta pero la amo porque ella estaba en su perfo ella quiere ella la amo la amo y nosotros estábamos tipo atrás en esta movida que te dio y nada tipo a mí me llegaron videitos muy escenas muy sensuales con otras chicas ah ok la China estaba como muy prendida a fuego muy cerca con Valentina bueno también con una de las chicas de Gran Hermano me parece ah le pega como a mí el alcohol entonces de la mía es que la China es que la China es que la China cara con face to face con chicas sí obvio bailó mucho con bueno con Valentina con las chicas de Gran Hermano con Orne de Lía bueno con Orne estaban así pero no sabía quién era más linda Orne y la China o sea qué hago me hago un cuadro con esto claro las dos perfectas me las tatúo acá es más la foto subió la Breche subió una foto de ella a ver se puede hacer lo del Air 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 no tenemos compu bueno nosotros con Melina un poco a veces hacíamos eso de bailar así pegaditas yo lo hago siempre el otro día te acordás siempre amor está bueno y voy a bailar bueno yo no bailo con mis amigos pegaditos ni nada pero bueno ya que no te sacan a bailar pegaditos los chicos bueno aprovecho y agarra a Valentina aparte a veces si le agarra a Lizardo y lo jode le hago así se enoja tipo perrito para todo esto Lizardo en qué momento cae bueno cuando cae Lizardo yo voy pirirín pirirín voy le digo a Lizardo amigo está todos me lo imagino y pusiste la misma cara se saca el gorrito y con quien va sudada yo le digo amigo sacate ese gorro la bueno la china también tenía un gorro contra de lana acá tengo la foto no pero no sabes el calor que hacía gorro de la breche se puede o no no se puede ay pero que hace con ese gorro parece el chavo parece el chavo bueno porque es de Gucci igual amor se pone un sorete en la cabeza y le va a quedar precioso pero escúchame mira esa cara está el vosito también está vos el vos también fue al after hay chicas que tengo ahí un chisme hay chismes hay chisme pero yo que te lo pido Lulú interpretación de de Instagram acá ahí está la china está la china dándolo todo ¿quién es la de atrás? no sé no veo bien ahí ve que la filman ay ay si vas ahí es porque sabés que te van a filmar no chicos realmente yo no sabía que ella era tan pero tan divertida o sea realmente ah con horne esa es con horne pero no el video es con horne chicos ¿en serio? sí mirá ves que tiene el arito y el pelito corto y miren ahí se ve el arito ahí el pelito corto ahí ven ah esas chicas son una locura en vivo en exclusivo intrusos 30 años mirá lo que son estas es una joda de mal gusto o sea intrusos 30 años estamos en una ahí están mirá mirá lo que son ¿y quién es la otra? Dani no ¿Dani? no ¿quién es la otra? a ver acá están etiquetadas ¡Albere! 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 La salud de la salud estuvo ¿vino a...? Sí vino con nosotros ¡Ah! ¡Elegante también! No, no nadie se privó de la brecha en sábado Es que cuando la gente dijeron es la última brecha en G.A. fue todo el mundo y fue recontra polémico chicos salí bueno agarra el Lizardo en un momento y dice hagamos after en mi casa viene y dice hagamos after en mi casa y le digo todo el mundo va ahí y le digo a mí va ahí todo el mundo y le digo sí obvio ya pum empezó a caer la gente o sea viste que vos empezás a filtrar la salida de boliche pero ya obvio se filtra todo el mundo bueno estaba la China con Juanma Lizardo se sube a la camioneta hacen un poco más para adelante y ahí me subo con Tite a la camioneta de la China y me subo al after ¿cómo que la China con Lizardo no era que Lizardo y la China se dejaron de seguir en las redes o la China dejó de seguir a Lizardo pero bueno ahora son íntimos amigos vos sabés que esto en un segundo hacen así taca taca ¿por qué hacen eso? como que yo pensé que eso había quedado atrás dejar de seguir es que para mí nunca hubo una porque alguien te cae mal o sea tengo de seguir porque sigo tanta gente que de repente ah bueno ya fue no hablo nunca con esta persona para mí nunca la China y Lizardo salieron juntos entonces como que ahora hubo una chispa te juro que es lo más boludo de ella yo la conozco desde que tiene 14 años para salir Terrea hace la segunda en todo entonces tipo lo das absolutamente todo a nada mía de decir no lo que hizo a nada de dejarme de lado o sea si a vos te dicen sorry tengo solo un más uno para vos no se tira yo te diría sabés que amigo te entiendo si anda con la China ahora que estás de novia ahora que tengo novia anda con la China Adriana por favor te deja de lado bueno entonces cayó la China a lo de Lizardo si fuimos todos en la camioneta de la China a la casa de Lizardo Wanda no no la invitaron es que no sé si Wanda estaba porque viste que ella se levantaba a las 8 de la mañana para el superclásico si se levantó a esa hora pero también fue más o menos la que cerró la Breche si o sea no la invitaron a Wanda que mal creo que se corrió una bola de laughter pero no sé si iba a ir Wanda apostando en la China no sé acá dice Wanda con Woz a Wanda le importa todo Wanda con Woz pero para sabés por qué eso es mentira aparejeron a varios acá porque se los vio hablando muy de cerca hay una foto de Wanda con Woz hablando muy de cerca y que hizo Wanda el otro día después de esa foto a la mañana ahí muy en paños menores muy en paños menores con una toallita que le tapó y todas sus tetas acá y puso una canción de Woz que viva ese que viva no sé o posteo yo ya les digo que no yo tengo data porque somos de un círculo mi novia es de círculo de Wallen no 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 para mí ¿sabés por qué la gente dijo eso? porque en un momento Wanda se puso a bailar con el grupo de Woz no yo conozco a su chica porque son medios amigos ahí alguna perfo y tipo no pero no Woz estaría con una chica sí la amo que Mel acá tiene un titular no pero se sabía sí pero él no subió una foto con ella sí sí reposteó no es así ella no es conocida no 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 ay Dios mío es una genia del mar que tiene acá dice Marcelino te cito es real lo que dicen porque yo el otro día cuando vi que subió la canción de Woz dije ay chicos yo le bajé a abrir a él o sea me están pelotudeando claro no se fueron juntos no se fueron juntos por ahí ella habló y dijo ay me encanta tu música mis hijos también te escuchan no sé no saber qué le dijo al oído capaz le dijo vos sabés dónde está el baño al oído y ya sacaron escúchame no tenés uno meprasol escuché una cosa cerraron la barra ¿qué hago? tengo otra data que me la pasan por cucaracha a ver elegante elegante no estaba con Wanda mucho no estuvo mucho con la china estuvo con la china muy amigos con la china yo no lo podía creer sí pero igual todos en buena onda tipo increíble claro nunca hubo bardeo nunca hubo un bardo ni nada fue todo tipo viste cuando parece que les dieron una pastilla de demencia senira cada uno y entraron así a la breche con demencia yo creo que también en la vida así tendría que ser y yo cuando vi a la gente con demencia dije bueno voy a fingir demencia así tendría que ser se chapaba guosa elegante me jateó un poco ¿quién? guosa elegante no sé como que chablito que con él como es él te re habla de todo y yo dije ay Dios pero no sé si elegante que lo que a ver acá Carla dice decían que elegante la llamaba Wanda donde estaba ella pero ella no le daba bola porque habrá estado cerca de la china es que chico no era tanto el espacio porque estaba elegante la guanda de la china tipo o sea no había no sabemos como es ahí vos nunca fuiste no fui nunca era chiquito nos perdimos la breche más épica yo no entiendo como no nos obligaste a irnos de donde estábamos yo les dije y ustedes no 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 vos me dijiste estoy emocionada porque están todos mis amigos y vos me dijiste estoy de novia entonces bueno yo te dije que me tenía que ir a dormir y vos y él nos dijo esto es muy hetero para mí yo tenía que trabajar había olor al perfume de hombre macho muchas camperas de cuero yo dije amor de acá me voy no aparte lleno de minas de chicas tipo modelos ni siquiera yo vine montada montadísima yo no tenía puesto ni un collar de perlas como para decir bueno este es gay ya estaba de ético también lo bien que hiciste lo bien que hiciste porque tenemos toda la data fresquita fresquita y de primera mano ay amigos si yo iba terminaba con la china le decía te disculpo por haberme no sé dónde están los perros te disculpo dame un beso escuchame una cosa elegante fue al after si elegante fue al after fue así llegamos todos llegamos con Lizardo Lizardo agarra y dice voy a mi departamento busco al parlante subí directamente y empezale a abrir la gente bueno listo empieza a subir la gente pará ¿dónde suben? a la terraza él tiene un zoom y no les dicen nada es ilegal ahora arranca la ilegalidad dame dos que te cuento igual después que la OMS terminó la pandemia yo dije amor ahora ya está chicos ¿quién es Lauti? Lauti Graham me pongo los guantes para robarte tiene doce después nos respondes doce de cara si la china y lauti después nos responden si la china y lauti que están preguntando acá porque hay muchas fotitos también que los complican ¿en serio? ah es verdad se filtraban fotos bueno ¿te están mandando mensajes? no y si me callan no me importa no nos vayamos del hilo conductor entonces bajaste abriste a quienes bueno bajé y empezó a llegar la gente tipo mucha gente cuando les digo mucha gente estaba hablando de casi 50 personas no no lo mato a Lizardo pará pero escuchame ¿cómo salieron todas las brechas? estaban de los pelos todos a mí a nivel tipo toda la gente de brecha fue al after o sea siguió la brecha en la casa de Lizardo básicamente fueron los DJ llevaron la consola y había para tomar obvio había tipo hielo speed había todo para tomar ¿y quién llevaron eso? alguna gente de la brecha y elegante llevó algo tipo caía con algo obvio elegante con su champagne ¿qué marca? gracias sin decirla no 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 era no una otra truchi no no buena buena la B larga sí la B larga ese tomesó la etiqueta naranja ese tomesó el más rico para mí ¿cuál es la B larga? ¿Clicot? no 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 claro me dice ¿cuál es la B larga? ¿clicot? ¿y dónde está la B larga? no es la B corta bueno entonces bueno llegó elegante con su champagne no yo esperaba la limusina pará ¿y a todo esto vos viste a alguien? ¿te gustó a alguien? joteaste con alguien obvio amor por supuesto obvio ¿qué te pensás que yo iba que me dormía? ¿y Lizardo también? ¿Lizardo también tenía cosa? ¿algo? no estamos muy en mood todos amigos after pasarla bien cagarnos de risa bueno llegamos con la china Juanma, Lizardo, Titi subimos ¿Juanma también estaba? Juanma lo dio todo lo amo Juanma cuida a la china Juanma está con la china no es solamente su peinador y maquillador está todo el tiempo con ella y es tipo o sea necesito un Juanma que vea todo lo que yo hago sí o sí ay no Juanma es esta carta posta realmente anoche lo vimos sí anoche lo vimos bueno llegamos ellos se fueron al departamento de Lizardo yo ya subí a la terraza y empezó a llegar gente llegá gente llegá gente abrí, bajá, subí pero encima no era cualquier gente estaba elegante Wos la china estaba Lauti estaban los chicos de mí todos los de Gran Hermano estaba ¿cómo es el de Gran Hermano? Marcos Marcos obvio estaba Marcos ah claro porque hoy mostraban un video en Socios del Espectáculo video de Lizardo Salta presente y estaba Marcos ese video lo grabé yo ¿ah lo grabaste vos? sí si yo digo para Lu yo estoy yo digo chau Salta los amo hasta el próximo año sí lo vi el otro Marcos yo que es ni Socios ni Lam yo estoy para que vos traigas tu sección acá y hacemos tengo data tengo data y hacemos acá Lourdes 30 años una sección de el chimento claro más sobresaliente de la semana sí pero nos cagamos de risa y lo compartimos amenamente que eso está buenísimo Lulu inventate un eslogan que yo después te lo digo Lourdes Sánchez 30 años sí truso 30 años no ella quiere más eso bueno y entonces bueno nada y llegamos al after empieza a llegar la gente hubo un problema con el parlante que no estaban dando pero después los pudimos resolver Lizardo trajo con todo el canje que tiene Lizardo a ver dale decime no es que se trabó boludo empezó a traer parlantes y tipo todo empezó a traer parlantes ah es que eso dije yo amor arranca la capela y arranco yo y seguís vos y lo apuntas elegante no 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 ¿cuál cantaste amiga? no canté ni una yo ahí quería tipo no jugaron a un juego como el otro día que yo no quise jugar porque era basta no estuvo re bueno porque seguimos charlando seguimos tomando alcohol seguimos estuvo la mejor onda le pusimos toda la onda que puede ser toda la onda nadie terminó en la pile nadie terminó en la pile ¿bailaban o solamente charlaban? ya cuando anduvo la música ya bailábamos ¿a qué hora se fueron? ¿quién fue el último que se fue? el último que se fue bueno así como ustedes dicen que la última que se fue de la Breyes Wanda la última que se fue de la After fue la China la China lloro wow y pará ¿qué hora eran más o menos? y eran tipo las ocho y media nueve y Rusher ya iba por el tuit número 62 cierto todo esto claro mentira tuiteaba tuiteaba ¿qué ponía? mientras sucedía lo de la After era lo de el primer After no termina de conocer a las personas algo así qué loco cuando uno no termina de conocer o termina de conocer a las personas algo así amor pero escúchame la dejas ella empieza a hacer su vida y te molesta no para otra cosa ¿qué le molesta a Rusher? me llega por cucaracha que la China en varios momentos comentaba Rusher me va a romper las pelotas y lo hizo pero en Twitter como que decía ay no porque después Rusher me va a romper las pelotas sí tiene razón ¿qué pasa? que cortaron hace répor es que cortaron hace poco ¿hace cuánto cortaron? no nada dos hermanas pero supuestamente él cortó a la China pero viste que hay una cierta cuestión entre los famosos que tienen como esa cosa de che cuidame al principio viste como que no puede salir porque y no sé claro cuidame el famoso no me expongas para mí que no pero la o sea ah vos decís porque la vincularon con elegante pero viste que todo el mundo cuando corta dice no me expongas cuidame responsabilidad pero sos famoso y salís con un famoso si no me cuidaste o sea un poco también hacete cargo si no me cuidado estando de novio me va a cuidar que soltero no y ella creo que ya entró en la etapa del delirio místico en la que entramos esa que entrás y le entrás a la chupandilla el túnel el túnel el túnel después se va a tranquilizar pero ahora está en joda 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 necesito tipo reprimir un poco todo esto ya llamar a la China que estamos en el team China para salir lo da todo lo da todo para 9 de la mañana no tiene hambre 8 y media comieron algo no no llegó en la China se pidió unas cositas ¿qué se pidió? unas papitas unas aguas todo ella tipo mamá alimentándonos a todos dándonos agua todo y después tipo no estuvo bueno para no te vas a hacer amigo ahora la China pero chico yo ya te aviso creo que la China ni me sigue en Instagram amigo no te da el tiempo para tener otra amiga menos como la China que lo da todo demasiado chicos lo da todo o sea realmente lo da todo lo da todo me da enojo que si yo las invito y no vienen ¿cómo no? ya me imagino terminamos rotas terminamos hechas pijas con tal de de darlo todo con la China necesito que la China vaya el juega picheo porque y por ejemplo ¿en qué se mueve? ¿ella maneja? ¿qué se pide? ¿un taxi? no ella maneja o maneja bueno viste que Juanma está con Juanma bueno y la gente ¿cómo reacciona con ella? ah wow chicos no puedo creer eso cuando salimos de la Breche tipo o sea la camioneta se movía así de despacito porque era tipo todo el mundo y la gente así tapando la camioneta tipo China China la gente ¿en serio? chicos yo no lo vi ni con Nicola Selección ni con los de Gran Hermano ni con la Selección mirá o sea ni con la Selección boluda la China llega a decir que hace una reunión en el Obelisco y explota Buenos Aires boluda claro la escaloneta realmente no lo podía creer ¿y con Wanda pasó lo mismo? no no vi la salida de Wanda para mí Wanda no llamó tanto la atención como la China adentro no 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 creo que no sé Wanda no figura no no casi que no figura hay una foto que está dando vuelta de Wanda hablando con con Wos pero después eso es más la China la China acaparó con todo ahora qué loco cómo supo no estoy diciendo que estuvo con Roger para posicionarse en ese ambiente pero cómo haber estado con Roger la volvió como en esa movida más de ahora de los más pendejos y todo viste como de estar metida ahí en total en la Breche porque vos vas a la Breche y te das cuenta que estás grande sinceramente no por eso no voy a ir no pero es divertido no 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 vas a venir conmigo para hacer las viejas del lugar es muy divertido vamos a hacer las viejas del lugar pero las viejas divinas ¿no vas a ir? somos las milf del lugar no voy a ir no quedas mal Lue porque están todos son todos muy amigos ay qué hace esta vieja uy qué olor a la vieja no cero qué olor a la vieja no gordi cero ¿te imaginás? estamos en el baño así me ando en el público y le escuchás qué olor a la vieja que tiene el ego qué lourde lourde y la chica que está con ella en la radio ¿cómo se dirá? la cantante ¿cómo es? obvio que hay olor a la vieja si yo en el ascensor cuando me subo que es un olor a la vieja ahí me doy cuenta que se subió una vieja o sea obvio que te das cuenta las viejas tienen olor boludo no digas bueno perdón a todas las viejas el olor de mirta ya siendo claro es como todo todo más fuerte las adultas mayores se ponen mucho perfume por eso ese olor a mi perfume de antes que antes había menos perfumes y eran como muy muy fuertes porque tenían que durar un montón colonias eran colonias ese es el olor a la vieja claro por eso yo no sé por dónde arrancar gordi olvídate hay una explicación médica que es como que el cuerpo ya deja larga seba o se reseca como los viejos también claro o sea ya hay tipo el cuerpo larga olor en un momento no estás en esa tengo 70 hijo de remis que olora vieja tiene el urdes y la otra la otra vieja la que canta esa como era la otra vieja y la otra no amor te vas a dar cuenta que hay muchos más jóvenes les deseo nuestra va vejez esta vieja que sos más joven pero la pasas re bien igual la paso bien bueno me voy a disfrazar de tino entonces el día que pasa porque a ver Liz también tiene nuestra edad si es verdad es verdad si será que Lizardo quiere hablar a viejo también relacionarse con los pendex mirá la china la china tiene también que cuánto tiene si 30 30 y largui yo amor salgo su 25 siempre lo bueno es que están re bien son como tipo un si 31 igual quiero decirles la Breche fue creada o sea para mi están re bien las tres son como unas momias bien conservadas duermen en formón vas a esperar no mentiras Dios mío momias momias bien conservadas escuchame ¿querés la momia que tengo acá abajo? ¿querés era tu tan camón? aquí yo patra la reina del nilo Cleopatra de repente era la reina del nilo o sea era más que la falla de San Andrés era el nilo la pirámide de la egipcia ahí está ahí está momia ¿sabés cómo le entran? ahí está momia escuchame llena de riquezas llena de riquezas la Breche fue creada por gente de nuestra edad en realidad claro yo fui a las primeras Breches pero no si no existían pero Posta fue las primeras Louta pero Louta tiene no tiene 30 no y Ponce Ponce sí me cagaron me cagaron bueno pero son más grandecitos que los los Roger King ah sí 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 pero sí sí es para es amigable es raro que Roger no haya ido a la Breche esa noche y cómo va a ir se sabía gracias a Dios igual o sea Roger hiciste todo bien en no ir a amor porque la china era como la reina del lugar menos mal para mí para mí sí pero porque porque ella lo estaba dando todo era el reinado de la china esta Breche sí igual ahí le estaba pasando info a él para que él tuitee sí obvio pero no vale hay muchos infiltrados ahí pero perdón ¿qué carajo le molestó? todavía está todo muy heavy ahí entre ellos entonces está todo imagínate que corté hace un año y a la mañana le dedico unas lágrimas a mi ex o sea imagínate no es fácil superar sí pero una cosa es sentir eso pero otra cosa es exponerlo en Twitter me parece un montón están en la etapa del recente aparte aparte él y cortó o sea fue el que dijo bueno llegó a su fin esta historia y no solo eso sino que después mandó a buscar su play a la casa de la china por un amigo su ropa y la play es chico ni siquiera fue a buscarlo él ah no a mí me llegan tipo a hacer eso me llegan a buscar la play ¿sabes lo que hago? ¿se la prendo fuego antes que llegue? vale la tirá la revendé haces algo yo me acuerdo que buscá la sí en la página de este yo había cortado un tiempo con el que es actualmente mi concubino y me dijo te mando a buscar mando un cabify para buscar la ropa ¿qué? ay yo quería da la cara cagón yo quería tirársela por él igual yo creo que estoy a favor de que mandara a alguien a buscar ¿sabes por qué? porque yo cuando fui devolví y busqué a las cuatro días me lo crucé con otro es un momento muy delicado este que están transitando pero para mí que si hubiese ido Roger a la Breche para mí algo hubiese hecho Wanda no para mí hubiese hablado con la china imagínate para mí se hubiese ido con la china está muy fresco todavía todo sí para mí dicen vuelto si yo le hubiese ido vuelto no se iban a coger iban a coger bueno y se fueron se fue alguien con alguien Marcos decime Marcos Marcos se enganchó no Marcos yo le abrí la puerta y lo saludé a los chicos es un video que sale una mano hay video eso y se lo ve a Marcos con sus amigos y alguien reconoce mi voz o sea nadie reconoce mi voz alguien que ponga alguien que ponga arroba así que te diga que ella quien sos que pongan fuentes no me chupa un huevo el tema es que tipo bueno Marcos ahí lo despedí y así se fueron yendo tipo cada uno como vino cada uno como vino vos como terminó ah no ya tiene chica no lo comprometamos vos le bajé a abrir y se fue se fue con sus amigos y así se iban yendo los chicos de mía y así se iban yendo Maxi Agus también no Maxi no fue Agus si fue estaba Juli Frioli no para hablame de este Lauti no me acuerdo mucha gente había entonces es que chicos durante una hora y cuarto traccionó gente bajada y subida y vos abrías el recepcionista abajo estaba Lizardo y yo estaba arriba me muero o sea se pasaron a ver porque si o si necesitaba la tarjeta arriba y abajo para Lizardo no lo disfrutó Lizardo casi estuvo al final del after porque él estaba tipo buscando la música buscando esto buscando lo otro y alguien terminó en su casa en la casa de Lizardo no no sé ah no sé quiero dormir ah no no los últimos que bajamos fue tipo no no durmiendo alguien en la casa de Lizardo no 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 nadie durmió en la casa de Lizardo y la china y la china se fue tipo le bajó a alguien y la china vive en Pilar o no donde vive lejos amigo de Janina Latorre puede ser y qué pasó con ella y cuando pasó todo lo de Wanda Gay y todo eso la que contaba todo eso era Janina era la que tenía la data posta de todo y bueno acordate que después de la story de Wanda tipo te cargaste una familia por zorra aparte para ya sale Janina con toda la perfo yo te puedo decir algo la china tiene ahí un tema más allá de que no sé creo que la demandó por 30 millones de pesos a Janina tiene un tema muy personal con Janina o sea yo conozco ponerle a Momi Momi Yardina que la china muchas veces le comenta se ríe de sus videos y una vez no sé qué le contestó ah vos porque sos amiga de esa como de Janina ah viene de si viene de hace mucho como que no soporta a nadie que seamos amigos de Janina ya no soporta claro hay una nota cuando se baja de no sé de dónde la china y tipo le empieza a hacer una entrevista y dice Janina Latorre quién es Janina no la conozco o sea son bravísimas las dos son bravísimas dos yararas te imaginás que se agarre en el estudio las dos ay no por Dios que va la china en vivo no pero se puede la agarrar de los pelos igual anoche Wanda estaba enojada porque no quiso dar una nota ningún medio ay no tenía la peor de las ondas la gente la seguía con la cámara y no le hablaba y no hablaba y ella saludaba a la gente y sacaba fotos con la gente y es más en un momento hasta Zaira que conducía este evento la llama Wanda Wanda venía al escenario ni a la hermana le dio bola estaba tipo con la peor de la onda había dormido muy poco y ella estuvo re comprometida con el superclásico se ve re para Zaira ¿condujo la Breach? no un evento que tuvimos anoche en un shopping y conducía Zaira con Pampita y Lizardo ah mira ¿era la previa del superclásico? no fue a la noche fue a la tarde amiga estás en arme pero para quiero que me cuentes la ilegalidad del tema de subir a la terraza de hacer ese festejo que no quieren ¿qué pasó con los vecinos? ¿quién limpió esa mugre? porque había todas pisoteadas bueno para esa mugre la limpiamos entre todos tipo hasta la china nos ayudó todo tipo lo dimos todo jugando la china no lo sigue a Lizardo acá dice ¿no? bueno para lo usó después la china tampoco me sigue a mí tanto que me hago el amigo y que estoy acá por eso te digo empezá a diferenciar querido mi amor ¿eh? todavía escúchame ahora de repetición al team Wanda Wanda te hubiese seguido Wanda me comentó una vez un post y le puso la era el momento de Wanda Gates Wanda es muy fan de Agapornis ¿sabían? ¿ah sí? sí siempre subía con nuestras canciones a mí me caen bien las dos qué decirte yo no voy a yo no voy a yo con todo esto que acaba de contar lean yo quiero salir con la china o sea me da que es muy divertida anoche le dije a Wanda no puede ser así divertida me dice es que no la conocías muy bien es que realmente no la conocías yo a mí siempre me cayó bárbaro pero después me dejó de contestar donde estaban mis perros y ahí me enojé con ella pero yo siempre tuve la mejor de las ondas yo me la encontré en el palco de River contra Independiente y fue muy amorosa ordenó todo cuando se fue y nos saludó nos dijo buenas noches es verdad ella es muy ordenada todo cuando se va porque estaba con los chicos a la china le conviene ser amiga de Lizardo para acercarse a los niños para estar cerca de los niños bueno pará hablando de niños se la vio también hablando mucho con Lauti que tiene cara de baby face Lauti es un tiktoker busca la edad de Lauti que hoy en día ya es cantante o sea capaz que tiene es mayor de edad pero la cara es de un nenito está como baby tiene 21 años los temas de Lauti los hicieron muy famosos en tiktok de lo virales que son está como el elu es viral pero me están pasando acá toda la info ah está bueno después es lindo no le conocí es re buena onda él va a ser mi hijo ay si muy hermoso ay es que se cortan esos cortes muy bebé tiene como una onda muy grande voy a buscarlo acá es medio rusher sigo compartiendo o no ah perá pero bueno la cosa es que ellos hablaban nada más si ellos hablaban nada más buena onda estábamos todos hablando con todos tipo nos quedamos de risa porque ya en un momento tipo la gente se fue o sea cuando no hubo música claro se empezó a ir gente y yo tipo gracias a dios es este sacamos el juego de la boca claro ay chicos es igual a rusher es muy parecido o sea igual eso decían no para lo último que falta que tipo la china esté con lo cambie a rusher por Lauti el otro se riba en un huevo bueno escuchame yo estaba viendo el partido superclásico de River Boca y atajando para boca está el chiquito Romero hermoso en Formol se conserva ¿qué? en Formol se conserva está igual igualito y me acordé yo que el chiquito tiene 21 sí de la historia de amor de él con Elena Garzio sí claro con la bebé sí que ella tenía 31 y el 21 y se estuvieron juntos y después estuvieron hijos y todo y siguen juntos hace muchos años entonces yo le dije mirá somos como Grace Alfano y Matías Salé y como Chiquito Romero y Elena Garzio ¿le dijiste eso? y como la china suárez y este pero vos te pensás que Valentino sabe quién es Alfano y Matías Salé le expliqué le tuve que explicar como muchas cosas le mostraste clips clips mirá ves incluso 30 años acá la tía veía esto en la tele antes eso me pasa yo cuando digo Adriana todo el tiempo tengo que estar mandando el video de Adriana 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 hoy me dijo tía tía te dijo tía dijo no tía estas somos estas las tías nosotras somos Pati y Selma pero 100% es que boluda se me escapó dije tipo no tía igual yo soy sí media tía ya la mató le dije tía 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 yo le digo tía a mis amigas también somos ya tías bueno pará el elaster estuvo buena onda todo el mundo se portó bien el conducta hubo eso es bueno porque por más que haya habido pendejos y toda la movida como que la gente estaba tranquila bueno pero subían a quejarse los vecinos no o sea solamente subió un chabón que tipo no lo conocemos pero después todos los otros vecinos yo los conozco más a los vecinos de Lizardo me sigo con un vecino de Lizardo está todo re piolando no llegó la policía aparte para la gente que no entendía nada subían y estaba la china estaba wow elegante en el momento Lizardo estaba abajo yo me quedo estaba todo el mundo se abre al ascensor salgo yo y digo chicos llegó la cana no sabes la cara de todos ay no boludo igual es una guachada pero yo creo que si hubiese sido un after de personas no famosas no sé el vecino se hubiese enojado más la policía tipo ni en pedo te tiene paciencia yo te cuento algo cuando sube cuando sube la vecina en batas y todo y la ve a la china suárez rebobina rebobina para atrás y vuelve con el impulso a una pregunta como que se chocó la mina porque claro la mina subió a decir a putearlos encima éramos ya tres y tipo la ve a la china y dice rebobina para atrás eso fue increíble y que dijo a todo esto yo lúcido no sé si se hicieron cuenta vos pero hermosísima tu situación es que yo arranque a tomar alcohol a las 3 y media 4 al final pero la vecina que dijo pueden apagar todo dijo chicos no puedo dormir como fue el tono el tono no fue bien fue educada fue bien o sea no hubo problema no hubo tal quilombo a menos que no sé si Lizardo le mandaron mail Lizardo medio chupandingo como dice ella como dice chupandingo le dio la chupandinga le dio la chupandinga mi papá como cuando dicen el charuto se fumó un charuto un charuto se fumó un cigarrito yo lo llamé por teléfono para decirle a mí yo ya no daba más no me pongas te bajás y abrir yo tanto yo terminé con el gince crónico yo recibe puede parar de mi cama esta semana podés no ir al gimnasio no ya hoy hablé con Lucas y le dije amor yo hoy no voy voy mañana es guince agudo como decimos de tobillo es guince agudo de tobillo yo encima Lizardo el otro día se levanta y me dice ¿y qué le pasa al piso? le digo amigo agua y lavandina o sea agua ¿y qué le pasó al piso? se puso a fregar al otro día obvio obvio lo dio todo le digo amigo yo tipo quería que yo vaya al departamento le digo amigo yo me acabo de arrastrar al baño y volví a la cama no puedo te sentiste mala ya pero viste cuando estás muy cansado y yo me dormí imagínate mi hermano me hizo un asado me comí y me volví a dormir y me volví a dormir pero lo más lindo fue despertar y que haya un asado a qué placer levantarte y te la comida lo amo es que para mí lo hizo porque le estoy viste que el perro ese ya es mío el perro ya se dio cuenta él piensa que soy su dueño porque está todo el día conmigo y aparte es igual a vos es igual es igual todo el mundo dijo eso todioso y Valentina cenere no fue a López pero los amigos sí fueron que son mis amigos pero no ella no fue bueno se queda acá por Argentina porque ya empieza a grabar la serie es de Nair Galarza me contó Juanma ella va a ser del personaje de Nair tremenda historia y Juanma Cativa la tiene que poner un poco más oscuro el pelo y extensiones largas se muere porque está Albina ella es sí Albina súper platinada es muy hermosa sí esta semana creo que empezaba con a oscurecer un poco el pelo wow esa historia es tremenda me cauzco y aparte ella la interpretaba con esa viste que vos decís tipo ella es un amor y viste que parece que es mala tiene cara de mala bueno no es un amor no es un amor no no es guacha sí ¿qué te hizo? no a mí nada alguien no Mel tiene una polémica amor si estoy tirando polémica no pero es que no me corresponde a mí no es pero no es una historia con vos una historia con el conocido tuyo bueno contar la historia por favor no me dejes así después te cuento tengo que pedir autorización si puedo contarla porque no me corresponde bueno ¿qué onda las cartas? bueno ¿qué dicen las cartas para esta semana? ¿para este día? ¿qué dicen las cartas para la China Suárez? o sea ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? ¿qué dice el tarot? no les traje no les había traído estas cartitas para un mensaje para esta semana yo necesito un mensaje porque estoy y un masaje también ¿cogiste mucho? pero Adriana yo no hago esas cosas sin casarme ay pero señora escúchame estamos en una ¿podemos decirle a Oriana Junco que venga alguna vez? sí por favor por favor la amo bueno estas cartas ¿qué son? es un mensaje de un oráculo es un oráculo sagrado sí ¿son buenos? para conectar o hay de todo hay de todo o sea sí todo es bueno y todo es malo pero hay cosas ¿qué tipo? o nada es bueno y nada es malo no no es energía disponible el tarot no dice el futuro el tarot te dice la energía disponible que tenés hay un útero y unos ovarios es un sagrado femenino sí a ver sacame una cartita una carta para ti respira ¿por qué respira? y sí porque hay que conectar con el tarot a ver qué lindo dibujito son hermosas me encanta ¿quieren leer su mensaje? sí Lelu uy mira justo lo que me está costando le dije a Adrián y sí amor sensibilidad sensibilidad eres un ser muy sensible y compasivo sí tu gran capacidad de empatizar con el otro te hace muy permeable y receptiva si bien este gran talento de resonar con un otro es maravilloso debes aprender a poner límites y decir no como te dije amiga no me tengo que ir a dormir me tengo que ir igual me arrepiento debería haberme quedado y yo no la veré eres un maravilloso canal de luz por eso debes aprender a protegerte de seres que abusan de tu compasiva forma de ser apa la papa beautiful basta ruso a ver sabiduría eres fuente de sabiduría ancestral de esa que colma las almas de fe y esperanza tu don es el de inspirar a otros a conectarse con lo divino confía tus palabras son sanadoras estás preparada para transmitir tus conocimientos a otros tiempo de expandir tu conciencia y asistir a otros a que se abran a lo divino ahora ¿sabes con qué lo revinculo esto? viste que yo yo soy re profunda y traigo todo y me gustan mucho las temáticas de profundidad y me gusta conocerlos a todos y a todas desde ese lugar y viste que a veces vos te pones medio de no nos pongamos tan así viste que le cuesta Luz es más que es divertida y le encanta acabarse de risa y yo quería conocer a Lourdes desde un lugar como mucho más profundo y siento que esta carta tiene que ver con eso que a veces no te das cuenta de la capacidad que tenés de poder ayudar a un otro o un otra con tus propias con tus propias vivencias y tu propio camino de sanación y con humor además esa combinación de humor más consejo más sensibilidad y sabiduría está buenísima mira como enseguida lo todo pero esto es así a ver vos querido a mí me tocó algo que se llama Madre Cósmica a ver dice eres fuente del amor nutrición y protección para los tuyos y radias amorosidad y te buscan por tu calor que sana la espera más honda y el dolor más profundo del alma sin embargo se te pide también que te mantén ¿qué? maternes que te maternes te mimes y te nutras como lo hace con los demás te necesitas a ti también no te olvides ¿viste como te costó? ¡Nudo! ¡Nudísimo! ¿vieron como le costó leer el te maternes? sí ¿cómo te trabaste ahí? ¿por qué será? porque maternes nunca la escuché no sé maternidad pero maternes es tipo que vos que vos te cuides estoy empezando eso a cuidarme yo misma que no seas vos la mamá de los otros claro constantemente a veces uno tiene que escucharse un poquito lo que le está pasando ahora quiero unas papas me quiero me quiero un papito y ese es mi mensajito del día es muy hermoso porque es lo que tenemos tenemos que cultivar hacia donde tenemos que ir ¿no? exactamente no en general o sea es para arrancar la semana sí para arrancar la semana les voy trayendo todas las semanas un mensajito del oráculo si vos querés también un mensaje del oráculo escríbinos en el chat like ya el vivo que te saco una carta en vivo marca así que vos lo que hiciste no nos contaste no, nada no, nada no importa no, no, ¿sabes qué? no importa yo fui la DJ de Lafter no, muy tranqui muy tranqui sacale una foto así te guardás este mensaje este mensaje ¿qué hice? ya ni me acuerdo no, nada estuve mucho con mi niño yo aprovecho para eso sí para estar con él lleno la casa de niños que el chato se pone del orto pero bueno ¿le invitas amigos? sí, invito amigos hago planes los llevo acá para allá yo el sábado estuve con mis sobrinos con bebés con mis niñas con tus niñas sí que los amo ah, ¿y sabes qué le llevé? le llevé el cuentito de Fer Pieroni ¿y le gustó? sí, le encantó ahí es hermoso ese cuentito ay, yo me puse a llorar cuando se lo leía pero no sabes cómo me puse a llorar sí, es muy lindo ¿el de Rubén o el de...? los chicos tipo me tocó mucho el de la monita carayá los sobrinos tipo Mel mamá, mamá Meli, no te quede nervioso Mel tranquilo me dijeron tipo los sobrinos calmando la Mel y Mel tipo nos abrazaban nos abrazaban nos abrazaban ay, ahora todas quieren que les saque una carta bueno, ahora les voy a sacar una carta la mona carayá estuve viendo mucho TikTok también y a mí un video un video de Malena ¿qué? para que lo hagamos acá a ver qué caras ponen qué tal actores son ah, ¿sabes qué tenés que hacer? vení, dame que tenés que podemos copiar Airplay sí, vení Airplay ah, porque no tenemos compu ¿no trajiste tus juegos de logística? ¿cómo eras? siete ah, ¿lo tenés? listo bueno, tiene el video amor y traje otro juego también, obvio qué production ahora les saco cartas que están acá como locas vamos a hacer este ¿de qué se trata Lu? vamos a verlo ¿te parece? dale lo vemos reto de caras cara de que te negras de ver a alguien cara de que no te negras tanto de ver a ese alguien cara de que alguien del que no te acuerdas en absoluto te habla como si te conociera de toda la vida ay, es como cara de probar la comida de tu suegra que te resulta asquerosa pero tienes que disimular todo el rato como si fuese una delicia el diablo es más raro de ver tener que poner una excusa y que no se te ocurra ninguna cara de extremimiento duro ahí está para, va de nuevo porque parece un mensaje subliminal reto de caras cara de que te alegras de ver a alguien cara de que no te alegras tanto de ver a ese alguien cara de que alguien del que no te acuerdas en absoluto te habla como si te conociera de toda la vida cara de probar la comida de tu suegra que te resulta asquerosa pero tienes que disimular todo el rato como si fuese una delicia cara de tener que poner una excusa y que no se te ocurra ninguna cara de estreñimiento duro más duro cara de recibir un beso de poseidón es decir que el mojón salpica y te da justo en el ojete cara de escuchar un sonido raro cara de ver un fantasma cara de que el fantasma es tu abuela a la que quieres mucho pero es un fantasma pero esta abuela muerta es muy buena el mojón es un sorete viste cuando cagas que te salga que te da el chorro ay no es gallego es gallego es gallego y te da el mojón te da el mojón claro no entendía eso para y hacemos hacemos todos hacemos todos a la vez para acercamos más a la cámara russi se puede poner solo el audio sin el video bueno lo vamos a hacer a vivo este juego en vivo en exclusivo en estamos en una intrusos ritarios nuestra capacidad de actuación vamos porque no te reís los cuatro lo vamos a hacer a verga reto de caras cara de que te alegras de ver a alguien cara de que no te alegras tanto de ver a ese alguien cara de que alguien del que no te acuerdas en absoluto te habla como si te conociera de toda la vida cara de probar la comida de tu suegra que te resulta asquerosa pero tienes que disimular todo el rato como si fuese una delicia cara de tener que poner una excusa y que no se te ocurra ninguna cara de estreñimiento duro más duro cara de recibir un beso de poseidón es decir que el mojón salpica y te da justo en el ojete cara de escuchar un sonido raro cara de ver un fantasma cara de que el fantasma es tu abuela a la que quieres mucho pero es un fantasma ahí está una verga tiraste la computadora me asustó una pelotuda total bueno lo podemos ver ¿cómo nos salió? vos muraste keyboard o sea que nos pongan puntaje Karina Olga que decía Karina triste enojada si la gente nos ponga un puntaje a ver que tan malos fuimos ¿cómo nos salió? me divierte nos salió fatal 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 es horrible cuando te dan tipo poquito tiempo para pensar todas esas cosas y a la vez lo tenés que hacer y como que no no y aparte yo recordaba a mi abuela muerte y tipo me asustó una angustia mi abuela murió en la casa de mis viejos y como que a veces digo un ocho nos dan un ocho nos dan bueno un ocho está aprobado re aprobado re bien le voy a sacar una carta a una de las chicas que está pidiendo acá elijo a una a Julieta Carrasco le saco a ver Julieta Carrasco Juli a ver si te resuena el mensaje te ha salido la justicia la justiciera que te habita se activa hoy para que hagas justicia por los que amas y te preocupan posees la habilidad y sabiduría de discernir con claridad y objetividad utiliza este poder para resolver cualquier situación que hoy te preocupe trabaja el merecimiento para que llegue a tu vida la justicia humana y divina sal al mundo a luchar por las causas justas que resuenan en tu corazón ah hermoso a ver que dice Valentina César también quiere una carta Valentina bueno saco una más el poder del tarot aquí y ahora a ver Valen si te resuena aquí y ahora todo es perfecto aquí y ahora todo es calma infinitas posibilidades de ser feliz habitan en el momento presente no las dejes escapar respira deja que la mujer que habite que la mujer sabia que eres te calma y te centre habita en ti una zen una yogui una mujer capaz de fusionarse con el todo hoy honra tu presente aceptalo como es pues así como está todo es perfecto ahí está hermoso qué es una yogui yogui es como conectar una yogui se le dice a las que practican yoga ah no sabía sí dice que los que practican yoga posta dicen yoga no dicen yoga ah por eso yo el baby Yoda el baby Yoda el baby Yoda el baby Yoda no es el baby Yoda por Yoda o no no yoga con G yoga yoga Yoda es un personaje de Star Wars que el otro día fue el Star Wars Day y me olvidé decir feliz día ya sé lo que pasa entre vos y baby Yoda no queremos no diga que sos muy fan soy fan soy fan de Star Wars muy fan mi perro se llama Chewbacca por uno de los personajes de Star Wars de 10 fan y de noche se cogen las personas no tuve un sueño muy bizarro estuvo con Arturi Chulla cuatro veces estuvo con nos vamos a reproducir estuvo con Chewbacca ay la hermanita ah pero no hablamos de quien estaba el sábado en la fiesta escúchame y de los pelos estaba también que uno de mis amigos me dice te acordás que dijimos yo le dije esa es mi jefa y me dice no esa es mi jefa decía por mí the real jefa dijo me acuerdo que bailábamos todos también estaba Teo ahí estaba Teo estaba Flor también estábamos todos volando me han preguntado por ti a mí también cuál era tu jefa me dicen ahí está la rubia esa que baila dice así no me diste ni bola ya no enfocaban tus ojitos así que bueno estuvo muy bueno Juange dice cuidado qué no dije nada amor qué pasa si vos decís cuidado imagínate yo los mensajes que voy a tener gordi vos no sabés lo que hemos contado me acaba de llegar una carta documento a la china la ventina a vos te va a llegar en cualquier momento y bueno yo estuve con mis amigos estuve muy feliz el fin de semana ayer no hicimos absolutamente nada tengo acá ya pachucha así que ahora me tengo que ir otra vez a la veterinaria hoy me devolvieron me llamaron a la mañana y me volvieron un cachorro que tiene adopción así que si alguien quiere un cachorrito amigo primero está todo bien yo me hago la compasiva por teléfono pero de estas cosas es la que hablo cuando hay que tener responsabilidad y compromiso a la hora de adoptar un ser que el perrito con el que tenían no estaba comiendo y obvio es todo un cambio se estresan un poco se estresan es todo progresivo tiene un coballo que yo no sé si es legal tener cobayos no sé la verdad yo a nada de denunciarla mucha gente que tiene cobayos ¿cómo le podés tener mucho afecto a un cobayo si duran entre un año y un año y medio? aparte lo tenés adentro de una faula porque no lo podés tener suelto no lo tienen suelto ese fue el problema lo tenía suelto en la casa y el cachorro y claro le daba como curiosidad y le quiso ir a jugar y lastimó al cobayo y el cobayo se retobó y lo mordió al perrito ah pero eso pero que es un cobayo asesino no sé era un cobayo que está de los pelos sí los coballos son sensibles hay dos coballos el que está de los pelos que ese que tiene los pelos que parece un ¿cuál es el cobayo? me da que es como una sí como un cuisito como un cuis chiquitito como un hámster como un hámster grande pero con pelos ay sí ay son muy tías sí a mí no me gustan esos tipos de amigadores me dijo mirá a Mel que se ya yo ya así me apeló a la sensibilidad me quiso hacer sentir culpable como de que le tenía que tener compasión por una situación que le había pasado así a poquito y a mí me chupa los dos hay que pensar bien porque uno a veces quiere hacer una obra de bien y dice sí sí yo quiero yo quiero al perro y hay que pensarlo bien ¿te acordás cuando me llamaste el otro día? porque yo estaba a punto de adoptar dos perros sí y yo le dije escúchame ya tengo respiremos te vas de viaje ahora ya tengo tres no ya tenés y cómo iba a ser y qué sé yo y bla 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 bueno al final organizé todo pero está bueno cuando te dicen ¿sabés cómo? y no insistir 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 porque se pone la pelucha ¿qué me pasa a mí? me empiezo a sentir culpable me empiezo a golpear porque claro en la desesperación que te vienen un montón de rescatados y que no sabes dónde ponerlos bueno dale sí te los doy en adopción mirás un poco el formulario está todo bien pero también te sirvió estos días que ella lo tenga como que también ¿no? sí obvio sí 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 totalmente pero bueno ahora desesperada yo así con la perra enferma mía buscando un tránsito pero si alguien tiene para estar en tránsito sí ahí se están presentando está bajando la energía hice un posteo tipo nos devuelven a este bebé pobrecito viste como implorando me quedé pensando en lo que contaste de la china ella que se quedó con perros yo le di en adopción dos perros a la china amorosa yo fui a la casa estuve ahí re predispuesta o sea imaginate que para mí también que se vayan juntas en adopción las cachorras era como salvación te estoy hablando 2018 2019 ella te escribió para eso re estaba re copada la china tipo es súper amante de los animales ella tiene un perrito tiene un montón de perros a pesar de solo uno sí y bueno yo se los llevé en adopción todo pasaban los meses ella me mandaba videos todo una vez no los vi no sabía dónde estaban y les pregunté che gordi qué pasó y me dice no los tuve que yo a una guardería pues empezaron a pelear entre ellas y una perra de ella había tenido cría también no sé por qué pero bueno y le digo te ayudo te doy una mano con lo que necesites viste yo estaba con Juan Manuel de filosofía animal también trabajando en ese momento le digo vamos con el adiestrador te damos una mano y no me contestó más y nunca más supe dónde estaban los perros o sea yo obviamente confío en que ella los supo dar bien en adopción y qué sé yo pero yo me quedé angustiada no hubiese contestado no se le costaba eso yo me quedé angustiada porque no sabía dónde están en la casa de Ruger me los quedó Ruger nada que ver y bueno nunca más supe dónde están y me enojé mucho con esa situación sí y si la ves le dirías algo si me la cruzo le voy a decir che boludo dónde están yo les había puesto Patty y Selma y ella después le puso Kate y Moss Kate y Moss ¿en serio? sí pero no sé dónde están no sé dónde están qué raro buscamos a Kate y a Moss perdidas en el 2019 si la ven con una chapita y bueno ahí fue que me que me enojé porque ella siempre me ayudaba a compartir todo súper piola con todo eso sí como te digo yo siempre tuve muy buena onda y me quedé mal me angustié por esa situación la verdad así que bueno ojalá que la veas sí que te diga acá dicen también es responsabilidad saber devolverlo ¿no? para mí más responsabilidad es buscar a otra persona llamar a Melina que sabés que está hasta los pelos y hasta acá de perros yo buscaría yo buscaría si yo no puedo digo bueno ayudo le acorto el camino y busco otra persona y aparte de la palabra devolverlo ay sí es horrible querida los perros no se devuelven o sea está todo bien pero yo soy como súper hincha quinotos cuando doy en adopción vos sabés la responsabilidad que es tener un cachor sí 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 cachojo cachojo claro y después para devolverlo sabiendo aparte todo el laburo que hago tengo un perro internado el otro con coso viste está todo bien yo no me enojo pero son cosas que pueden pasar sí son cosas que pueden pasar ¿por qué? porque estoy dejando en manos del ser humano que es para mí la peor raza del mundo es así somos la ¿cómo se dice? ay ¿cómo era la frase esa? somos la raza en peligro de extinguirlo todo ahí está sí hoy ya cayeron la cenere la que devolvió el perro y la china vamos que estoy para hoy seguimos hoy está liquidado avalen cenere a la china y a los perros de la china vino tranqui hoy y quedan media hora más de 40 minutos más de programa y andás a ver a quién más hunde amor o sea pará con la china no te irías a tomar un café un helado sí me iría a tomar un café para que me diga mirá están bien tus perritos yo me iría a tomar un chinturik si te irías a la breche sí eso terminaría ahí meneando ya lo sé ella me va a dar una explicación porque estoy convencida de que los perros no están mal pero quisiera saber dónde estaban eso claro que te conteste yo creo que una persona que hace eso o sea ella deliberadamente no te escribió y no te lo dijo claro digo porque si no es que te colgás en decirle a alguien que che claro che me pasó esto mirá los di en adopción o sea no me molestaba ¿entendés? yo que tengo perros adoptados a través de Fer Pieroni cada tanto le mando che mirá o sea están así están bien si pasa algo con el perro yo al primero que le tengo que avisar es a él y aparte en el contrato de adopción que yo mando dice vos sabés que nosotros hacemos seguimiento de por vida de los animales que te damos en adopción ¿no? ¿estás de acuerdo con esto? sí ah o sea que hay un papel de por medio con vos y la chile te hacen firmar siempre ah o sea que puede ir presa legal los 30 millones que le pide a podemos hacer algo para los limpios de animales oye le pedía guita se desvirtuaba todo ahora iba y le pedía guita este le quiere pedir guita a la china para los huevos che acá acá dice luna llena en escorpio amor sí escuchame y la china ¿qué signo es? piscis piscis como yo pero creo que tiene luna en aries me parece algo así algo así tenía me hace mi carta ahora ya mismo en este momento che ¿cuántas veces querida Lourdes te he pedido toda la información no me la has pasado yo te mando todo yo te mando toda la data data si esto de bueno si te irías a tomar un café con la china si se me ocurre tipo preguntar por ejemplo vos lean con esta boca quien con esa boquita aquí puede ser internacional o hacemos de argentina latinoamérica cualquiera cualquiera ok Alex Canigia que me tiene bloqueado ¿por qué? ¿qué dijiste? nada ni idea ¿por qué me bloqueó? algo habrás hecho después hay varias sí lo querido no dejarías no dejaría a varias estábiendo entrar a mi cumpleaños ay quién no da un nombre sí no 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 pases info concreta arrugás no pases info concreta qué barrilete decilo no sé es fuerte que no dejarías es como tiene que ser alguien que te cae pésimo y yo te digo yo a Valencia Nero no la dejaría entrar a ningún país a Valencia Nero ¿te metés con mi gente? te metés conmigo mudo si te voy a pelear me voy a pelear en vivo quiero hacer todo bien no quiero que se enoje conmigo hoy no no me voy a enojar con vos a menos que le lastimes el corazón a mi cuñado no si él me lo lastima a mí lo cago a trompadas a él ah bien bien olvídate amiga pero compálenle ojo es muy sensible sí yo también son sensibles los dos pero él es más gorda él es pequeño estoy pensando la gente que por ahí le hice notas y fueron re forros pero no me acuerdo bien de esos que te plantaron o se hicieron los difíciles o los que no saludan en los eventos y se fingen demencia eso me da ganas de bajarle la cortina así a las que se me hacen las vidas ahí está decilo decí un nombre de esos no 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 mirá como se no por qué no quiero quemar a nadie porque después te los tenés que encontrar y trabajar y qué tiene y cuál hay le decís no mataron a nadie no es que es demencia continúa vos continúa vos bueno yo esa está hoy estaba a ver quién más todo para hacerlo a ella a ver a Jimena Varón ah claro que cuando le fui que cuando le fui a pedir disculpas no me abrió la puerta del camarín eso fue en el bailando también no no cuando fui con con Kale vos estabas ahí si yo estaba si cuando fue eso no me gustó le mandé un mensaje también no me lo respondió cuando fue eso hace dos años si en el bailando que Mel fue invitada por Kale Ruggeri eran tres si si y nada y hablaron 2021 claro y ella te dijo que le había molestado que vos se no en Twitch yo no sabía que no se sabía que estaban en pareja y Kande me dice viste que Jimena la están vinculando con esto y yo digo se está con mi ex y Kande y yo nos quedamos en vivo porque vos ves en Twitch no te das cuenta viste nos quedamos así ya está lo dijiste cagaste y Kande y me empezó bueno claro lo levantaron chau 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 y se enojó pero que se yo ahora si ellos iban a toda la fiesta juntos yo no sabía que no se sabía entonces yo aproveché y le digo en vivo le dije te quiero pedir disculpas si sentiste que fue de mala leche lo mío fue cero de mala leche fue como nada lo dije mi ex aparte como que se yo no nunca nunca a mi no me dijo nada yo no me acuerdo o sea yo no sabía lo del camarín que decía no si pero me habían me habían dicho como que estaba media enculada que se yo ay sol casi cae nada y yo le pedí disculpas ahí en vivo todo y después quise ir a hablar en persona porque una cosa es con las cámaras decirle tipo che jime posta perdón o sea no tuve intención y dijo ay no que ahora me estoy cambiando que se yo tengo hambre me voy dije ya está bueno yo a Jimena también no la dejaría entrar hay algo que de ella no me ah mudísimo con esta mesa super amigo de él hay algo que de ella no me anoche no lo llegué a saludar igual en el evento y este sube historia todo el tiempo te amo ay si no llegué a saludar ay que le pasa pero si nosotros grabamos un grupo que se llama familia ensamblada que está lizardo santi titi jota mena yo y vos que perro lo ocupaste en esa familia pero eso fue en el 2020 cuando nos juntábamos todos acordate que yo hacía tipo la fiesta donde vos te la encontraste si pero ahora si tuvieses que si yo te digo che amigo sacala no quiero que te hables más con ella con jota mena hace un montón no lo con jota igual nunca te pediría eso jamás no me gusta generar rivalidad no me cierra no me cae no tuvimos varios chipazos con vos también tuviste si yo creo que en el bar cuando yo estaba en el bar eso fue todo 2021 a la final con Sophie Morandi y yo siempre la elogiaba mucho a Sophie pero porque Sophie es muy para elogiar yo como bailarina en el bar yo miraba plenamente la parte técnica y la verdad que que Jimena le faltaba años luz para igualar a a Sophie Morandi Sophie es bailarina no si ah si ah no sabía si 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 tiene técnica igual a nivel talento vocalmente a mi hijo también me encanta yo me acuerdo que la escuché cantando tipo soul blues canta muy lindo o sea yo estoy mudo con toda esta info o sea yo ahora vuelvo a mi casa mudo si y viste que es una persona con la que no no le podes no le podes criticar a Jota Mena es como no no es todo perfectísima y donde la criticaste ya está te ganaste un enemigo a mi me odia de siempre mudo de siempre de siempre es más yo fui a hacer un reemplazo una vez en el jurado del bailando creo que faltó Guillermina no me acuerdo y me tocó estar al lado de ella me saludó como el orto tipo re mala onda todos me recibieron hermosa hasta pampita y es y que si así que a esa no la dejo entrar o si la dejo entrar después pongo todo un palo no o sea no entra el ultra VIP no no entra el ultra VIP no 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 si está me voy no 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 me voy es la primera vez igual que pasa que la primera persona no la hacen entrar a su cumple mira en serio es la mitad de mañana Jota Mena que venga que venga yo no tengo problemas y yo no le hice nada yo le pedí disculpas y todo si yo tengo no ya hice un programa acá como se llama la entrevista ahora que me olvido siempre Belén Belén si la periodista la periodista la entrevistadora pero ayer cayó sola estaba anoche cayó sola estaba sola después fui a lo parado cayó con Heidi creo porque con Heidi Kler con Heidi Kler ah son amigas si con Heidi hace años no que Heidi yo tengo Heidi la que canta ah no 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 yo te decía Heidi Kler ah Heidi Kler la de la marca que estaba también anoche por eso porque ayer en este evento también había un ultra VIP que ah ¿me puede explicar de que era el evento? era un evento de una casa donde venden tecnología relojes colleras de todo es un multirubro tienen de todo es verdad había un ultra y no fuimos no estábamos nosotros en el ultra VIP ¿quiénes estaban? ¿quiénes estaban? en ese ultra VIP era un VIP y adentro había uno muy chiquitito que estaban que para mí lo pusieron por Marcelo sí para mí por Marcelo nada más pero después empezaron a meter otros sí obviamente estaba ¿quién más? bueno Marcelo fue con el Tierra y con Lele sí después estaba Yanina con Diego La Torre con Diego ¿quién más estaba en ese ultra VIP? Jimena yo la vi Jimena estaba en ese ultra VIP ¿no estaba con Tuma? no 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 Heidi Clare estaba por eso ¿quién es Heidi Clare? es una marca de ropa pero ella se llama Heidi parece Heidi Clam sí Heidi Clam imagínate Heidi ¿quién más estaba? pero nosotros indignados ¿cómo que no estamos en el ultra VIP? igual pará después nos vinieron a buscar dijimos no, no, no no queremos ahora me voy estábamos por comer estábamos por comer la hamburguesa nosotros teníamos un hambre muertas de hambre no dábamos más domingo a esa hora ya bueno pará y ahora hagamos ¿con quién tendrías una cita romántica? ay no ay uno que estaba anoche y no sabes cómo lo mirábamos cómo lo mirábamos era el comentario de todo en un momento ay no, no, no Dios mío a ver díganlo es varón ¿no? sí y él es muy hot más de 30 o menos de 30 y en un momento en un momento hizo esta miren ay en un momento sí es una foto tipo es actor es actor es actor ay pero te pone así sí me pone así ay por favor a ver si coincido Lulu es actor es actor es actor es actor la china estuvo metida ahí también es morocho es castañito ¿está casado? no ¿está soltero? está soltero la china estuvo ahí bueno es como larga la lista no es pista la china pero bueno sí más de ¿cuánto decimos? más de 30 ¿tiene hijos? hervor sí ¿tiene hijos? ¿tiene hijos? ¿tiene hijos con una sola mujer? no ¿tiene ojos claros? Benjamín Benjamín Vicuña ¿sabes qué? lo puesto que está a punto caramelo en su mejor momento lo puesto que está Benjamín Vicuña es tipo what the fuck a mí me pasó que en la tele o sea mirando la tele no me parecía muy llamativo pero cuando un día hice una nota me quedé así ¿tiene una mirada? ¿tiene una mirada? ¿tiene una mirada? no 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 ayer estábamos varias mira profundo mira mira que te cala hombro a mí se me cayó la peluca cuando me hizo el gato ¿por qué hizo así? porque para ah para mostrar el reloj claro en un momento estaba así con los boquitos así un poquito claro está soltero cortó con la novia esa que le presentó que conoció en el casamiento de Pampita cortó hace rato o en el bautismo de la hija no sé pero sí con él tendría no sé todo eso sí ay qué entusiasmada amo bueno cita romántica con Benjamín ¿vos? me gustaría tener una cita con Victoria de Alessandro ay soltalo soltalo no lo puedes soltar cambialo bueno bueno lo cambio con con Ludovico y Santo Ludovico y ah ok sí Lelu ay a ver con quién ah te olvidaste que existe buena esa con el chino Darín ah iba a decirlo yo también ay chicos vamos a hacerlo voy a Darín que me haga un chiste que me haga reír Darín padre con Darín padre también Darín padre también estaría yo más con Darín padre sí Darín padre me parece bueno yo el de hijo yo con el hijo vamos todos juntos de a cuatro yo me voy con el hijo con el padre es muy hermoso estarías con algún cantante a ver contanos algún cantante cantante cita romántica sí ya sé quién querés que diga querés que lo diga decilo con algo Bernasco pero cita romántica no sé cita romántica no me lo veo romántico quiere que le diga sí 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 Juanja me dice sí hasta a mí me gusta sí y bueno tricota bueno 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 ¿estás solo? ¿estás solo? ¿estás solo? ¿estás solo? ¿estás solo? ¿estás solo? ¿estás hace rato solo? ¿qué pasó? ¿qué pasó? le rompieron cuando la persona está mucho tiempo solo es porque le rompieron el corazón yo debe estar muy feliz es mi experiencia personal por eso cuando estás mucho tiempo solo es porque estás ¿sí? ah dice que está con Valentina Cenere ¿o no? Luis Miguel acá pone no Agus ah ve a Mascone no wow qué bomba ay Patricio Sardel el amor bueno y eso dicen que sí qué qué cosa sí eso que tiene un doble speed no solo eso yo se la vi que tiene un trencito de speed yo se la vi dijo para para qué para para que me tome un mate que me estoy atorando el chato debe estar tieso dice hoy Lulú dormimos juntas el chato acaba de el chato acaba de poner balizas y está haciendo el contado sí Gordy hoy te invito a dormir a casa porque se la vi hablaba con una amiga ah ok ah y él o sea hablaba pero a penitas tampoco era que tenían la reconfianza y y así como si nada mandó la foto de su miembro oh don miembro sí y cuando la abrió vos estabas ahí y yo justo estaba también con con otra actriz muy 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 conocida y vimos todos su miembro hermoso era muy grande igual te estoy vendiendo muy bien igual o sea a veces parece viste como como los bebés que parecen más grandes de lo que después los ves y no y no o sea había referencia estaba la mano cómo era de referencia estás comparando un miembro con un bebé estoy asustada esto es tipo un montón me metí un bebé por la no es lo mismo estoy asustada salvando las distancias no es lo mismo me salió un bebé por la concha que me metí un bebé es la concha no es lo mismo no es lo mismo una cosa igual entiendo pasa con los tipo la dimensión la escala no la ves pero te das cuenta porque estaba estaba apoyada y estaba activada estaba activada como las almendras y las nueve sí estaba activada pero por eso se la vio se la mandó a la mía y bueno y quedó como impresionada ¿por el tapaco o por él? no voy a poder yo sabés que agarro la tijera de la falla de San Andrés este tipo mood falla San Andrés entra o entra y ahí es cuando se empieza a dividir tipo la tierra y los ociedalos serán mood represa hidroeléctrica de Chocón y una vez que ya esté la falla San Andrés puede ser doble fisting o puede ser no para una amiga le hice un chabón doble fisting ¿qué? ¿qué es eso? ¿qué es doble fisting? ¿qué es doble fisting? ¿en el culo? no, él ya estaba súper preparado para mí en Twitter fue reviral ¿tu amiga al pibe? sí, en Twitter fue reviral ¿pero cómo hace? pasó en un boliche pasó en un boliche bueno, bueno, bueno es una parte del show del boliche que pasa en estas cosas ah, es un show es un show pero se repicó y entraron doble puños ah, la puta madre yo me animé a tanto ¿pero a un puño te animaste? ¿cómo que siento? yo no pero a mí es para la perfo porque ¿quién goza con un puño en el ojete? o sea, es imposible o no, tú y te ríes que estás recordando es mucho para mí sí, sí, es mucho no, no, no es mucho bueno, yo ni siquiera puedo ni nada imagínense bueno, puse con el cantante con el cantante Herba sí no, yo no Patricio, Patricio para, ¿y con quién a quién le gusta uy, última porque tenemos a nuestra invitada del día de hoy ¿a quién le gustaría a ver, a ver sí para vos tipo, abrís el DM de Instagram y vos le habías mandado un mensaje estando soltero o soltera y recibís esa fotito ay, ya sé ay, ¿cómo se llama la concha de la loda? a ver, a ver, a ver ay, ¿quién? ¿por qué lo mira Leanne? no, ya sé estás mirando Harry Style quiero a ver, ¿quién? qué bonito Harry Jotea como ahora estoy de novia no me acuerdo sí, sí, sí como ahora estoy de novia no me acuerdo como ahora estoy de novia no sé ¿pero qué dice? Efron, voy a cambiar a ver no, esa Efron me deprime ay, Carlos Torres el que hace de Charlie en La Reina del Flow ah, está bueno chicas descompuesta chicas Ricky Martin uy, qué hermoso que un día diga tengo deseos de sí, pero Ricky Martin está más para mi lado que para el tuyo bueno, boludo pero me encanta o sea, me parece bueno, entonces yo me quedo con Enrique Iglesias ay, qué hermoso pero no quiero una foto quiero un video toda la perfo y con la mujer toda la perfo con Ana Kurnikova toda la perfo bueno les cuento que vamos a presentar a una invitada muy especial el sábado 6 de mayo es el Día Internacional Sin Dietas ¿sí? así que ¿eh? fue, fue el sábado 6 de mayo ya estoy perdida con la cosa fue el Día Internacional Sin Dietas y ella es la licenciada Agustina Murcho es nutricionista experta en trastornos alimentarios y nos parece muy bueno informarnos sobre estas temáticas que tanto nos interpelan gracias Agú por venir ay yo te di hola venate que te cuento hola hola Lloris ay, podés contarle lo que contaste hace un ratito ¿qué? cuando querías estar chupada para una cita ah, sí, sí, sí ah, sí Agú, ¿sabes? te va a retar te voy a dejar mudo con todas las movidas que hice yo pará, yo quiero saber todo lo que no escuché de todo y de todo trabajo con eso así que sí, estás reacostumbrada ¿cómo es el Día Internacional Sin Dietas que se celebró este sábado pasado, 6 de mayo ¿qué se busca concientizar y todo eso? que se termine con las dietas restrictivas viste que siempre se busca para perder peso buscando cierto peso y perder peso con dietas y al final lo único que terminás haciendo es sufrir y encima pesar más porque las dietas ¿qué hacen? que después también se generan trastornos alimentarios que son a veces muy peligrosos riesgo de muerte tal cual es que tenés que tener cierta personalidad cierta estructura psíquica neuroquímica un montón de cosas pero las personas que son vulnerables empiezan una dieta y bueno ¿qué significa las personas vulnerables? tiene que haber cierta predisposición tiene que haber cierta genética tiene que haber cierta historia de vida que haga que la persona caiga en eso puede haber algún trauma bullying familias disfuncionales tiene que ver mucho con la personalidad con una estructura de cerebro determinada y muchas veces también los trastornos alimentarios se relacionan con otras patologías psiquiátricas que va a primar hay un montón ¿vos enseguida te das cuenta cuando van a la consulta a hablarte de cómo se están alimentando de que quieren bajar de peso de que quieren mejorar su condición alimenticia ¿ya te das cuenta cuando alguien viene como con...? es que en general yo antes mando un formulario como para ver con qué me voy a encontrar para ir preparando pero sí como yo me dedico a eso en general sí algunas personas vienen para comer mejor y demás pero la mayoría son trastornos alimentarios y hoy en día ya no te piden una dieta ni nada de eso ahora es tipo un cambio de hábito y todo lo que influye a mí en consultorio no porque ya saben con lo que se van a encontrar porque la mayoría de mis pacientes son por Instagram por redes sociales pero muchas muchas personas piden hola mandame una dieta ¿qué dices? ¿en serio? ¿y sos partidaria de esas nuevas dietas que dicen 80-20 que es tipo un 80% no dieta sino estilo la regla del 80-20 la conozco sí pero no 80-20 es una dieta que bueno es el 80% digamos comer alimentos saludables y el 20 alimentos no saludables por ejemplo si me como un helado entraría dentro del 20 pero a mí no me gusta porque estás como catalogando los alimentos claro no está bueno y esto que está como muy de moda también lo del ayuno intermitente que entraría como en una dieta que es eso un hábito mira acá hay varias cosas primero que una cosa es bueno hago ayuno intermitente porque me fui a dormir a las 9 y desayuné a las 9 ¿cómo lea? totalmente normal pero al revés o como yo que me duermo se reconoce temprano y capaz de desayuno a las 9 pero y otra cosa es decir tengo que hacer un ayuno de 18 horas o de 16 y estar muriéndote de hambre claro sí ahí está el problema y además para las personas que son vulnerables que tienen cierta predisposición el ayuno le genera placer fortaleza no estoy comiendo me estoy bancando el hambre entonces cada vez tenés que girarlo más ay sí yo tuve como un trastorno alimentario cuando era chiquita 12 años tenía 12 años y estuve 3 meses sin comer casi y me acuerdo que era eso como sostener como que agarré justo justo justísimo a tiempo pero porque me acuerdo que mi papá me decía esto es muy difícil de salir a veces por ahí son años entonces calmate y yo ahí dije claro acá me agarraron estoy en esta o sea viste como decís no estoy para bueno pero bien tuviste la fortaleza de decir basta porque estaba agotada agotada yo sabía hasta como si yo sabía se engordaba un poco por la forma de mis manos mis piernas estaba todo todo milimétrico era y dije esto es esclavizante la verdad es esclavizante yo lo pasé también y tener que ocultar ocultar que nadie se dé cuenta y empecé así como nutricionista o sea lo pasaste arranqué a los 15 años y después estudié y todo con trastorno alimentario y demás me recibí y me traté después pero porque ya no daba más ¿cómo se ayuda a una persona? viste que todos tenemos a alguien cercano que ha pasado por eso y yo siento que esas personas no escuchan mucho es como difícil entrarles porque uno está cómodo en ese lugar y genera mucho miedo también salir de ahí es como que decís ¿quién soy yo sin esto? ¿quién soy yo? pero en realidad en mi caso me ayudaron mis papás pero hay una realidad que en muchos casos de trastornos alimentarios justamente el problema es con los padres y los padres no están entonces ahí o te ayudan tus amigos o como pasa con mis pacientes que yo tengo pacientes que vienen solos para tratarse no es que alguien los está trayendo y demás si querés tratarte o no claro y Agus hay casos yo he sufrido de esto que anorexia nerviosa que es que yo no es que me veía gorda ni flaca ni nada era simplemente que en distintas situaciones de mi vida en las que he estado muy mal me daba por no comer y me habían diagnosticado esto anorexia nerviosa sí eso es difícil de diagnosticar también porque yo no soy muy consciente de lo que me está pasando pero en tu caso era por una distorsión de la imagen o era que se te iba el hambre se me iba el hambre sí eso pasa cuando hay por ejemplo un estrés agudo te pasa algo hoy y puede que pases cierto tiempo sin querer comer pero es una cuestión fisiológica del propio cuerpo que está alerta a lo que te está pasando que es diferente al estrés crónico que es algo que te está haciendo mal desde hace años claro sí pero eso no es un trastorno de la conducta alimentaria como por ejemplo cuando hay distorsión de la imagen cuando adrede uno no quiere comer se trata de otra manera porque vos sí querías comer claro sí como que me asustó un montón pues yo dije ¿qué hago ahora? porque era re difícil era re difícil también encontrar a esa persona como que me ayude a bueno empezar comiendo esto claro de a poquito sí sí tal cual es muy difícil por eso tampoco se le dice mucho el diagnóstico al paciente tenés esto no hace falta sí y ahora con el tema de las etiquetas sí de los productos sí ya mi hijo de seis años el otro día no sé le dio un paquete de galletitos tenía las cuatro no 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 eso es malísimo o sea tenemos que seguir muy a rescatables los signitos de las etiquetas mirá yo tengo como sentimientos encontrados porque todos los productos tienen la todos los signos es como más sí hasta los likes los saludables todos tienen claro los yogures como que digo si no dice exceso en azúcar en realidad ¿cuánto es un exceso? ¿entendés? ese exceso para mí estuvo bueno el etiquetado porque obliga a las industrias a hacer mejores productos pero por otro lado uno ve un chocolate no sé exceso de azúcar vos ya sabías que tenía un exceso de azúcar es lógico el tema es que te lo ponen de cierta manera que hace que te den miedo que comerte un chocolate no te va a hacer nada claro el problema es la cantidad cuánto lo sabemos claro y ahí es explicarle viste que no le va a pasar nada ese es mi problema la cantidad claro porque yo ponele no sé de comer cualquier pelotudez como bien si tengo que comer en la semana pero como claro me alimento es que de lo que no se habla mucho es del hambre emocional también es lo que me dijo mi psicóloga mi psicóloga me dijo puede ser no una vez cuando hice psicoanálisis hace dos meses que me dejó de cama dice puede ser Leandro que todo lo que a vos te pase lo convertir en comida y eso me dejó a mí una semana pensándolo yo dije tragás lo que no decís también claro es así totalmente y yo no digo nada puede ser a nada de arrancar a enfrentarme a todo el país y después bueno ver también el por qué uno come y reconocer los diferentes tipos de hambre por qué estoy comiendo por qué no me puedo comer un alfajor y me tengo que comer cinco por qué qué pasa tengo hambre me restringí estoy tapando algo ver también por qué comemos la actividad física es súper importante el sueño también porque cuando dormís mal comes mal probablemente pase eso y digerís mal también ¿no? sí también el estrés siempre chequearse hormonas todo lo el colesterol y bándose bueno esto sí esto no porque eso genera más ganas de comer más ganas quieren que comamos menos pero prohibiendo hacen que queramos comer más y hay algo que a mí me ayudó por ejemplo que yo cuando hacía dietas era para hacer mal y qué combinaciones hacer también para uno tener más energía claro no pasar hambre que dice para digerir bien y cómo funciona en el hígado como más cosas así como más información para poder decir ah yo quiero comer porque quiero no sé que mi cuerpo esté fuerte para poder seguir haciendo lo que hago porque así me hice más consciente de lo importante que es la salud y todo lo que te metes es básicamente lo más importante tal cual entonces dos fetas de queso y la gallina y sacarle la foto el tamaño la foto hay nutricionistas que te pedían foto yo pido fotos ¿en serio? ¿de verdad? sí pero porque me parece mejor ver una foto a que el paciente me esté anotando todo lo que come ah ok pero si vos ves que por ahí es poco lo que está comiendo le decís obvio claro yo no no es que pido fotos para controlar a ver qué mal lo que hiciste eso claro esa es la diferencia sino como para decir bueno a ver te comiste solamente una porción de pizza comete dos claro o no sé si es muy grande si decirle menos o ver la variedad pero no para juzgar claro bueno pero hay algunos que son pero porque también muchas chicas y chicos van en búsqueda de eso tipo necesito bajar 5 kilos que te caigan a pedos claro entonces a ver mira acá le pusiste más a mí nunca me mienten porque saben que no les voy a decir nada no obvio pero vos vas con otro criterio claro y esto la sociedad le dice y si tu cuerpo no puede bajar esos 5 kilos este es re jodido y a veces también es entender las capacidades del cuerpo de cada uno y que él por ahí en estas condiciones está súper sano y está bien y aparte puede hacer la actividad física bueno ya sé o bueno hoy no porque no la hago pero mañana ya sí pero mañana pero es eso como entender el cuerpo y las limitaciones y las capacidades de cada dieta o que sé yo quiero comer mejor ponele ve que haces antropometría análisis de sangre qué se le pide a un paciente antropometrías no porque como hago mucho trastorno alimentario ya se obsesiona con la balanza imaginate con una antropometría y agarrar los pliegues los pliegues y te los miden y haces cuánta grasa tenés cuánto músculo no así de eso se trata que lo quieren conocer pero hay que tener cuidado yo arranco desde cómo desde cómo está comiendo el paciente no es que el paciente viene y toma hace esto no a ver cómo estás comiendo vos qué es lo que te está pasando y a partir de ahí trabajar venís haciendo tres comidas y no sé tipo siete de la tarde te comes todo porque te salteaste una merienda bueno merendar ver en qué momento es tu momento donde por ahí tenés un descontrol los miedos también personas que por ahí le tienen miedo a todo y ahí es negociar bueno con qué te animás es muy complejo porque con cada persona es totalmente distinto la actividad física hay algunas que directamente se les saca la actividad física porque están con amenorrea que es la pérdida de la menstruación o con vómitos o con ayunos y es peligroso entonces va a depender de cada uno Agus y es posible recuperarse de un trastorno alimentario te recuperás no quiere decir que vas a dejar de pensar yo por ejemplo yo siempre cuento desde mi lado también porque sé que a la gente le da confianza la culpa pero es igual ya está uno cuando ya se recuperó es como que ya lo sabe manejar pero siempre puede estar ahí puede que te pase algo que te movilice mucho y puede hasta volver un poco más fuerte pero uno ya sabe de dónde viene sabe que el problema no es la comida y el cuerpo claro después de la pandemia hubieron más casos un montón sobre todo de trastornos más compulsivos porque estamos encerrados sin hacer nada solos y vienen las emociones claro todo sí y la comida también es una compañía ay sí que feo todos aprendimos a cocinar en pandemia de golpe ¿viste? todos somos chefes ¿verdad? ¿y los niños se saben alimentar? a ver yo niños la verdad es que no hago no nacen niños pero para mí va a depender de lo que saben los padres claro quiero creer que también bueno también hay como algo medio ahí los padres también tienen que tener cuidado de cómo les hablan a los niños sobre la alimentación o que la madre no haga dieta y el nene vea que la mamá hace dieta que no les prohíba porque a los nenes que se les prohíbe son los nenes que después te van a comer a escondidas claro yo he visto niños comer a escondidas y el padre encontrándolos y retándolos era como porque los llevan a un cumpleaños y dicen no comas la papa frita come la papa frita tranquilo que tomas una vez una vez tómate un vaso de gaseosa un día no pasa nada sí no comas dulce en la casa por ejemplo niñitos que no les dejaban comer dulces ni tomar gaseosa y de repente en los cumpleaños no jugaban a nada no estaban ahí paquete todo es peor claro es peor y cuáles son las consecuencias de estas dietas restrictivas de las que hablábamos al principio la keto cuáles están de moda ahora la keto sí ahora tienen todos nombres el ayuno el ayuno es una dieta sí te dicen que no es una dieta para adelgazar que es una dieta para tener no sé que tener un montón de beneficios que consumía todos los productos con fibra y claro te ibas por el caño agarrado en tu ayuno era algo así y estaba re obsesionado y cada vez que compraba algo iba y me fijaba cuánta fibra tenía porque supuestamente la fibra era lo que me iba a llenar más zanahoria te juro que estaba en la góndola a ver cuánta fibra me lo llevo cuanta más fibra era todo fibra es feo no importa me lo llevo igual pero yo me llevaba fibra fibra con una distensión abdominal tremenda una inflamación vivía dentro del baño te deshidratás eso bueno obsesiones por ejemplo pérdida de masa muscular seguro se desequilibra todo el circuito de hambre y saciedad los neurotransmisores que regulan el placer el sueño el estado de ánimo viste que cuando estás a dieta estás de mal humor dormís mal tenés sueño todo el día tenés frío también bueno por una falta de calorías también bueno pérdida de minerales de vitaminas probables trastornos alimentarios el descontrol alimentario y se te altera todo el patrón alimentario ya no sabés por qué comes claro no sé si tengo hambre si estoy ansioso o si quiero comer esto porque me lo están prohibiendo ay me pasa eso cuando tengo resaca también no les pasa que comen muy mal bueno la resaca es por la hipoglucemia que genera el alcohol nada me satisface como nada me satisface la hipoglucemia sí te querés comer todo y lo mejor es comer livianito cuando tenés resaca o no el tema es que puedas comer es la hamburguesa como loco yo no sé cómo haces para comer con resaca a mí al contrario te da hambre pero tenés la gana de vomitar y sigo comiendo pará y con resaca al otro día tenés inflamada la panza si tomaste 300 kilos de azúcar no más que el azúcar es el alcohol que te irrita todo el sistema digestivo a mí todo me irrita yo soy intolerante a todo lo que exista intolerante a la fructosa intolerante a la lactosa alérgica a las harinas que de hecho me tengo que repetir el estudio para ver si no soy celíaca al gluten al gluten ¿cuántas intolerancias al gluten? eso es porque hay mucha gente que dice ay toda esta gente toda sensible pero para mí es porque no sé decime vos porque hemos comido tan mal durante tanto tiempo muchas personas dicen ser intolerantes y nunca se hicieron un estudio yo me hice no 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 por eso no 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 pero muchos dicen no soy intolerante a la lactosa te hiciste un estudio no a la vida pero tomo leche y me cae mal bueno pero capaz te cae mal la proteína de la leche no de la lactosa sí pero se vuelve intolerante a la lactosa poner los veganos y los vegetarianos porque dejan de consumir porque dejan por eso sí o sea vos cuando sacás una hormona o un coso del cuerpo tipo el cuerpo se vuelve intolerante deja de trabajar por eso te intoxicás y todas esas movidas no no es que te intoxicás sino que las lactasas que son las enzimas que degradan esa lactosa con el gluten pasa algo parecido también pero muchos dicen ser intolerantes que es la obsesión por todo lo saludable entonces son personas que también para no comer esas cosas te dicen yo soy intolerante a esto a esto a esto a esto y no es verdad claro qué loco y cómo es chocarte con todas esas historias también habiéndolo vivido vos no de repente encontrarte vos ayudando a personas a salir de esos trastornos no está re bueno porque cuando ves que va mejorando te pones re contra contenta está bueno y hay una parte tuya también que sana un montón sí encima de los pacientes aprendes un montón hay un montón de cosas que ellos hacen tips qué sé yo que los termino haciendo yo también claro sí no está buenísimo está buenísimo y ellos también es como que se sueltan mucho porque como saben que lo pasé no les da vergüenza justo hoy tuve a una paciente nueva por primera vez me dice no me da vergüenza contártelo porque sé que lo entendés cómo le contás a una persona que necesitas evitar porque te sentís un poco más lleno claro cómo haces para que lo entiendan sin que te juzguen no lo entendés claro sí 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 y es necesario que alguien entienda lo que te está pasando porque es muy difícil como cualquier patología mental sí chicos antes de cerrar les quiero contar que con Superbiel pegás el salto a tu cuenta gratis con tarjeta de débito y aprovechás beneficios en tus marcas preferidas pedí tu cuenta gratis en superbiel.com.ar súper bien y también Cetrogar estás preparado para el hot sale de Cetrogar del 8 al 10 de mayo llévate los mejores productos hasta en 12 cuotas sin interés